¡Hola! ¡Hola! Estoy con mis amigos aquí, aquí, todos tienen un video de Youtube, enseñando ¿Qué vamos a enseñar? Figuras de... de... ¡Dame todo su dinero, eh! Si Ruan llega a los... ¿Los millones? ¡Dame... dame dinero tú también, wey! Eh... bueno... ¿Vas a enseñarles las figuras de Turcone? Ok... bien En ese momento Cell sintió el... Wait Primero tengo aquí una figura de Halo Parece Halo, ¿ves? Pero en realidad me la dieron para Pascual ¿Me la dieron por otro? ¿Sí? Mira, aquí tiene claras y habilidad un fly I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly Trash! Trash! Al infinito! Y más allá! Bueno, se le puede sacar las alas Y ya aparece una figura de Halo Y te ven Es una figura de Halo Ehm... así que pues bueno Por eso Esta es nuestra primera figura Eh... parecida al diosino de acá Si quieren ver... Si quieren verlos en directo En la Halo jugando Halo Ok... A la próxima O... A la próxima Que voy a la casa de... Ok Bien Siguiente figura Es... Rafael ¿Verdad? 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 Bueno... Aquí vamos a ver que... Este personaje... Tiene muchos detalles... Pero primero vamos a ver su size... Con Navi ¿Cómo le dices? ¿Qué anotación le dices? ¿Verdad? 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 Son muy transparentes, ¿no? ¿Verdad? 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 No soy tan mala ¿Verdad? 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 Se murió ¿Verdad? ¡Verdad! Yo también le voy a hacer su dibuja Pues genial Más con su... Con su boca Y sus ojos su casco de moto y ahora vamos a enseñar su moto ahí vengo a su botana su chica figura exclusiva del pack de moto y su size vamos a guardárselas miren hay una de levo hay una figura de levo de donatelo esta es genial pero no es levo original hasta le puse xd aquí ¿verdad? si y tenía espada no sé por qué pero Leonardo el que tiene espada no el donatelo y el bastón le vas a enseñar una motoneta de Rafael aquí está está bien cheta aquí puede ir un acompañante atrás y hablando de acompañantes vamos a traer a Michelangelo ¿o no? ¿Navi? sí ahora estoy muy lejos espera ¿qué es eso? está ahí oh dice que le des like y suscríbete sí wow aquí hay un Michelangelo de Estativo y aquí podemos ver sus nunchakus podemos enseñar sus accesorios que es nunchakus aquí podemos ver los nunchakus de Michelangelo y ¿qué es eso? un segundo bueno está re lejos bueno aquí podemos ver con su típica M y su pues la estupida ¿qué es eso? revisando al al maiki le ponemos al maiki en la motoneta le ponemos sus brazos también y ¿qué miedo esto? sí son sus nunchakus aquí lo podemos ver eh puede estar lo más tranquilo y ahora vamos a ver a Rafael con su casquito en la motona llevándose al 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 maiki ahora ya están los dos un punto ahí ¿qué estás haciendo? está está viendo desde el al no se no bueno ahora vamos a ver dos minutos nada esto es cerrado ay hola bueno aquí lo hacemos hola hola ahí adentro está el mis este lo vamos a ver luego, el primero que vamos a ver es a Donatelo con todo su stage y vamos a ver en su su bow y aquí tiene su bow que espera un momento ¡Suscríbete al canal!